Una mezcla para el Estado de México Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejar de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejar de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejar de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejar de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Vente Lupita, vente Ven que te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Estilo saxofonero México Saxofon maníaco ¡Viva! Música Activando merquetengue Música Kame, 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 kame DJ Heredero Boy Música Sale, sale, sale Carupa Y zapatellele Vámonos para Aguascalientes Báilale mi compa Brian Rugar Dirección Puro guapanito bonito Bailes Y jaripeos Estilo saxofonero México Bailes y jaripeos Potosinos Potosinos Música Música Heredero Boy Este es el conjunto andaluz Música Se llama La mujer egipcia Música Ráscale bonito compa Félix DJ Heredero Boy Música 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 Buélelo, digáselo Y así se baila en Zacatecas De los lopangos consentidos La mejor música la escuchamos En estilo saxofonero MX DJ Eredero Boy Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Heredero Boy Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música Música